¿Qué es lo que más me atrajo, lo que más me llamó la atención al inicio fue una mezcla de profunda fe católica, vivida con una gran amistad entre nosotros, una experiencia de comunidad en una misión que cumplió. Era fascinante, era extremadamente atractivo. Es una experiencia que te marca para toda la vida. Siempre sentías, tenías la experiencia de que tenías que mejorar, que siempre tenías que dar más y eventualmente que podías dar más. Es la fidelidad la que le da a la vocación, cuál está afuera, su estructura, su fuerza, su consistencia a través del tiempo hasta el final. Como mi vocación suálite se forjó en la experiencia litúrgica, en la experiencia sacramental, en la experiencia comunitaria, cuando estábamos juntos que era maravilloso, como ya te conté, y finalmente en la misión, porque no había manera de estar vinculado a esta nueva experiencia católica, a esta familia, a esta comunidad, sin que te sintieras enviado a convertir, a testimoniar, a hacer algo intenso por la fe. Acepta al Señor con toda la inmensidad de su amor. Acepta, dale cada vez un lugar más grande en tu corazón. Descubres que al inicio cuando eres joven crees que tú tienes mucho que enseñar y con el tiempo te das cuenta que tienes mucho, mucho más que aprender. No dejes de acudir siempre a la madre, no dejes de ponerte bajo su guía y bajo su manto maternal para que sea ella la que, como hasta ahora, siga educándote en esa palabra fundamental, esencial en toda vocación, pero sobre todo en la vocación a la vida consagrada, que es el hágase, que es el fíat, que es el sí. Testimonios como el tuyo encienden una luz de profunda esperanza y sobre todo de confianza en que el Señor no nos suelta de la mano y mucho menos la madre. De alguna manera la edad te invita a una nueva conversión. Es decir, después de tantos años de servicio y de apostolado te das cuenta que hay muchas cosas que podrían mejorar en ti y yo descubro que pueden mejorar en mí y que el Señor me llama a una más radical conversión. Es el momento de una segunda conversión, más radical. De alguna manera siento el llamado a tratar de vivir con mucho mayor coherencia y fidelidad lo que la espiritualidad, nuestra espiritualidad, pide, propone en el ser y en la misión. Cuando uno más renuncia, más se encuentra. Cuando uno más muere a sí mismo, más vive. Cuando uno más se dona, más posee. Que el ser es más importante que el qué hacer. Acentuar, recordar que ser, tenemos que ser lo que estamos llamados a ser. Tenemos que recordar que es bajo el manto protector de la Virgen que nosotros vamos a lograr superar todos los retos y dificultades que encontremos o que hayamos encontrado en nuestra vida y en nuestra misión. Porque nacemos para eso. Para cooperar activamente con la misión de María. De hacer nacer en los corazones de toda la humanidad a su Hijo Jesucristo, el Redentor, nuestro Señor. Dejarnos forjar por el amor, la maternidad espiritual de María. Volvernos hijos de María y volvernos Jesús. Vivir, ser hijos de María, realmente lograrlo, es lo que el Señor espera de nosotros. Algunos creen que la consagración a Dios es un sacrificio, pero la verdad es que quien se consagra a Dios recibe en abundancia. Gracias de corazón a mis amigos y hermanos en la fe, a los sodálites, con quienes he compartido la gran aventura, casi la locura de la misión. Hemos amado a la Iglesia y la vamos a servir hasta el fin de nuestra vida. Solo tenemos que preocuparnos de una cosa, ser fieles. Estos 25 años son de todos nosotros. Mi vida y misión les pertenecen un poco a todos los que han renunciado a algo. Todo lo bueno ha venido de la gracia de Dios, de su amor y su ayuda. Todo lo imperfecto ha venido de mí. Que la Virgen me dé fuerza para ser siempre fiel, siempre fidelis, y ser generoso sin límites. Recen por mí, yo siempre rezo por ustedes. Recen por mí, yo siempre rezo por ustedes. Recen por mí, yo siempre rezo por ustedes.